Vamos ahora con las preguntas. Se le va a consultar en estos momentos al titular del Gabinete Ministerial respecto a la reforma política y la reunión que sostuvo esta mañana con representantes de Fuerza Popular, bancada congresista. Asistieron Juan Carlos del Águila, Carlos Tubino y Luz Salgado. Su percepción sobre el primer proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución sobre impedimentos para aquellas personas que desean postular. ¿Cómo ha considerado el gobierno esto? ¿Se mantiene la esencia con relación a las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo en el marco justamente de las reformas políticas? ¿Se ha agregado una cápita con respecto a los cargos de confianza que no estaba previsto en el proyecto del Ejecutivo? Como hemos señalado con anterioridad, consideramos que el pedido y posterior otorgamiento de la confianza ha abierto un capítulo nuevo de diálogo. Consecuencia del otorgamiento de la confianza ha sido el nuevo cronograma de la Comisión de Constitución que le ha dado prioridad a los proyectos que fueron sometidos a la confianza. En el caso del proyecto aprobado el día de ayer, consideramos que tal como mencioné cuando estuve en el hemiciclo representando y acompañado por el Gabinete, se trata de proyectos que presenta el Ejecutivo para que sean parte de la discusión parlamentaria. Consideramos que lo que se ha aprobado ayer respeta el espíritu de lo que se busca, es decir, tenemos que proteger a la política de la corrupción, tenemos que fortalecer institucionalmente a la política. Que se haya acordado conforme a lo propuesto por el Ejecutivo que personas con sentencias penales no puedan participar en política nos parece que es una señal en ese sentido. Como saben, adicionalmente la Comisión de Constitución sugirió un cambio al artículo 39. Creemos que esto también corresponde al espíritu democrático y parlamentario. Siempre dijimos y seguimos sosteniendo que estos proyectos pueden enriquecerse con la discusión parlamentaria. En este caso, lo que ha dispuesto el Parlamento no era parte de la propuesta, porque nosotros nos estamos concentrando en una reforma de la política, de la actividad política, también con un énfasis en lo electoral. La modificación del artículo 39 no responde exactamente a eso, pero va en el sentido de que también la actividad estatal esté protegida de la corrupción y por lo tanto creemos que va en el mismo sentido, en la misma dirección. RPP Noticias transmite en directo. Siguen las consultas al titular del Gabinete Ministerial. Tengo dos preguntas, Premier. La primera es si podría confirmar o precisar lo dicho por la Ministra Cáceres que el Gobierno habría retrocedido con esta nueva ley para el fomento del empleo juvenil. Ella había dicho que, bueno, se harían modificaciones vía decretos supremos. Y la segunda pregunta es si está de acuerdo o no con esta propuesta también del fujimorismo para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria esté a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. No he escuchado las declaraciones de la Ministra de Trabajo. Me excuso por esa razón. Prefiero no dar una respuesta al respecto. Ayer entiendo que no se trata de una propuesta del Ejecutivo. Si no estoy equivocado, se trata de una propuesta que le escuché el día de ayer en la comisión a la congresista Karina Beteta. Como hemos dicho, nosotros nos ratificamos en nuestra propuesta. Saben que hemos presentado un nuevo proyecto para modificar la inmunidad a nivel constitucional. Y nosotros como Ejecutivo nos ratificamos en que lo más importante es que demos una señal por la cual en el Parlamento cualquier tema que tenga que ver con la justicia no va a depender del propio Parlamento y por lo tanto que sea visto por una entidad externa. La propuesta del Ejecutivo sigue siendo que esa entidad sea la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. RPP Noticias en directo. ¿Cómo está, Premier? Muy buenas tardes. Dos preguntas, permítanme, por favor. En primer lugar, quería cambiar de tema con respecto a la situación del ingreso de venezolanos al país. Hay una crítica formulada hoy por la Conferencia Episcopal en el sentido de que se le pide al gobierno flexibilizar nuevamente este ingreso porque está trayendo muchos problemas a aquellos venezolanos que quieren venir al Perú por el tema de la situación económica en su país. Dicen que no tienen ni siquiera para sacar un pasaporte y menos para transmitir una visa. Hay críticas de otros organismos internacionales. ¿Existe la posibilidad, Premier, de que haya un paso atrás, diremos así, en este tema de las restricciones migratorias a los venezolanos? La Conferencia Episcopal también ha pedido, por favor, que se permita el ingreso de ellos porque, bueno, significan un aporte. Además, es cierto que ya por la cantidad de venezolanos que ha ingresado al Perú se ha sobrepasado la capacidad, diríamos, la capacidad laboral de nuestro país de otorgar justamente empleo a estas personas. Y en segundo lugar, con respecto a lo que pasó con el exfiscal Pedro Chávarri, lo que acordó la subcomisión de acusaciones, creo usted, que va en contra, porque eso fue uno de los aspectos fundamentales de la cuestión de confianza, en contra de la esencia de la misma en cuanto a la lucha contra la corrupción. ¿Cree usted que está chocando contra ello? Gracias. Como sabemos, nosotros no hemos planteado una cuestión de confianza respecto de las decisiones que ha tomado el Parlamento en relación al exfiscal de la Nación. Sin embargo, mencionamos la votación de la comisión permanente anterior al pedido de confianza como un elemento de contexto que es necesario tomar en cuenta. El exfiscal de la Nación está vinculado a las investigaciones alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura que, como mencioné en alguna otra oportunidad, son parte del origen mismo de la necesidad de que tengamos una reforma política y una reforma de la justicia. En ese sentido, como señalé ayer, saliendo de la Comisión de Constitución, desde el Gobierno consideramos que es esencial que una persona como el exfiscal de la Nación responda ante la justicia, que sea la justicia la que determine cuál es su situación legal, que una subcomisión en este caso como la subcomisión de acusaciones constitucionales no permita que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se presente ante la justicia para dar cuenta de todos los cargos que se le hacen, va, consideramos nosotros, absolutamente en contra de lo que necesitamos como un país que quiere recuperar la confianza en las instituciones. Respecto del tema venezolano, entendemos que se trata de un tema sumamente delicado y como tal debe ser analizado en contexto. No hay que olvidar que nuestro país ha tenido las puertas abiertas para los hermanos venezolanos porque atraviesan una situación de absoluta dificultad. En ese sentido, nuestro país, creemos, ha respondido a la altura de una nación hermana preocupada por la situación de nuestros hermanos venezolanos y, como dije, ha abierto las puertas para que más de 700 mil venezolanos estén ahora en nuestro territorio buscando una vida mejor. También hay que tener en cuenta que esta es una cantidad importante, una cantidad bastante grande. Nadie puede decir que el Perú no ha acogido debidamente a los hermanos venezolanos. Llegada esta cantidad, se ha considerado con responsabilidad no cerrar las puertas, lo que no se ha hecho, sino, como algunos países vecinos, también exigir una visa o pedir que haya un permiso de refugio, un pedido de refugio que se solicite en el punto de origen. Son temas delicados, pero creemos que con la misma delicadeza y responsabilidad se ha tomado la decisión de tener estas medidas en cuenta. Siempre vamos a ser un país solidario y un país preocupado, preocupado por la situación de nuestros hermanos venezolanos, pero también del impacto que llegada esta cantidad puede tener en nuestro país. Creemos que esa ha sido una decisión responsable y que, en ese sentido, responde a un país que, siendo solidario, se preocupa también del bienestar de sus propios conciudadanos. Gracias. Gracias.